...la zona número 1 y pasan rápidamente a la zona número 3. Decíamos, el equipo número 2 de Juan Ramón y Omar, que se les acumula ligeramente el trabajo, recuerden, esa zona número 2 que solo ha pasado en un vehículo, en la primera parte complicadísima, recuerden que todas y cada una de las zonas han sido utilizadas por la metalización, por lo tanto, todas se pueden pasar, lo que ocurre es que, claro, a alguien se lo acumula más el trabajo, a otro se lo acumula menos, pero ahí están, ahí están las evoluciones de esos vehículos y esos 10 participantes que en el día de hoy lo llevan toda la tarde disfrutando de esta cuarta edición del Real Villanueva. El equipo número 1, el equipo número 1 de Juan Ramón, Nissan Patrol, zona 4. El equipo número 1 a la zona 4. Más de 16, la comunidad número 1 a la zona proving que el equipo número 1 a la zona. Más de 16, la comunidad número 1 a la zona Más de 16, la comunidad número 2 a la zona saisón, más de 17, la comunidad número 1 a la zona privada 1987 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!